Hola, soy María Isabel Bolívar. Yo soy la tía de Erasmo Bolívar. Erasmo Bolívar es uno de los muchachos sentenciados a 30 años de prisión por el caso del 11 de abril. Sobre Erasmo Bolívar, siendo un hombre inocente, pesa 30 años de prisión. No solamente sobre los hombros de él, sino sobre los hombros de toda la familia Bolívar. Hermanos, hoy quiero recordarles que este hombre inocente, que está a través de las rejas de Ramo Verde, está esperando unas medidas cautelares, que la misma ley que nos sentenció, la misma ley da ese beneficio. Son tres medidas que ya tiene vencida. Y estamos esperando, con toda la esperanza, puesta en la Virgen, en este mes que es de la Virgen de Coromoto, le estoy pidiendo, Virgencita, interceda por estos muchachos que están esperando ver la luz del día en libertad, ver las estrellas. Amigos, no es clemencia lo que le estamos pidiendo, es simplemente justicia. La justicia que todo venezolano de buen vivir sabe que estos muchachos se merecen. Erasmo, un hombre joven, lleno de vida, esperando por sus hijos, por su familia, por su madre. Nosotros también estamos esperando por él. Nuestra familia, igual que todas las familias venezolanas que están en este caso, de tener un preso inocente tras la reja, estamos exigiéndoles la justicia, que por favor se manifieste de una buena vez y haga que este hombre y esta familia venezolana recuperen la paz. La paz sin libertad, sin justicia, no es paz. Te pido de corazón, difúndelo, manifiestalo con tus amigos, para que Venezuela sepa y todo el mundo entero de que aquí hay unos hombres esperando por la justicia, la verdadera justicia, en democracia y en paz. Muchas gracias.